¿No te han invitado a Latinos? Sí, no, creo que sería difícil que yo fuera, o sea, si yo me fuese a sentar en un debate con Víctor, sí me siento ahí, duro, fuerte, pero con Loret no, con Víctor sí, porque es que vamos a poder mantener, Loret no, no, Loret no me va a poder mantener el nivel, no me lo va a mantener, Loret necesita... Yo debato pluralmente con quien sea, siempre y cuando sea, tres reglas, respeto, argumento, sustento, si quieres agrega el fundamento, mientras sea así, adelante, viva la pluralidad, se vale, si no, ¿qué estamos haciendo? Seríamos como no apostando a la democracia participativa, justo la democracia participativa es de los ciudadanos, pero también debe de volverse una democracia en medios, no se está dando porque están muy acrincherados, ¿qué haces?